Hace cuatro años a Gilda Cota la vida la sorprendió con un diagnóstico de esclerosis múltiple. No fue un momento fácil, muchas cosas pasaron por la cabeza de la Yucateca. Sin embargo, decidió que era momento de hacerle frente a la vida y sorprenderla de vuelta. Fue un ciclo muy movido, fue muy de altas y bajas, sobre todo la baja que tuvimos para el Mundial de París 2024, 2023 el año pasado, donde dos semanas antes tuvo una lesión pseudo-tumoral y pues competí, tuve que lanzar con esta mano. Entonces ya de ahí volver a buscar recuperarnos un poco, yo sabía que mi recuperación iba a ser al 100%, pero no dejé de entrenar. Me hospitalizaron 15 días, salí, 3 días estaba yo con Juan entrenando mal. Y Juan así de casi. Empezamos a lanzar con pelotitas de 200 gramos, o sea, no salía la bala, pero no dejamos de entrenar, seguimos trabajando con Juan. El trabajo ha rendido frutos y tras un ciclo olímpico difícil, Gilda ahora es medallista paralímpica, pues ganó la medalla de plata en lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sin embargo, aunque es un triunfo que está disfrutando, quiere la revancha en Los Ángeles 2028 y se prepara para ello. El reto son Los Ángeles, esperemos que el cuerpo lo permita, pero el siguiente reto próximo, yo como comentaba, yo voy por metas, objetivo 1, 2, 3, 4, y eso sería el mundial del próximo año, y ya de ahí lo que se vaya dando, y esperemos llegar a Los Ángeles 2028. Gilda señala que no planea futuro muy lejano, pues todo depende de su cuerpo y su enfermedad, sin embargo, ella sigue dando todo de sí para poder seguir sorprendiendo a la vida. Tienes dos escenarios y dos opciones, rendirte o intentarlo. Rendirse es una opción, pero intentarlo también. Si te rindes ya sabes qué va a pasar, pero si lo intentas no sabes qué va a pasar. Entonces, ese intentarlo y hacerlo con todo el corazón en la convicción de sostener tus sueños con el alma y con el corazón, te alienta a lograrlo. Y que lo intentes. Para Cuadratín Yucatán, Alejandra Vargas.